Porque somos el Puma 93 Y nada puede con nosotros Sí, bueno, era necesario porque es verdad que la UIP se entrena, o parte de la UIP se entrena en el INADES pero a nosotros nos llevaron a un no recuerdo la calle exactamente una especie de pequeño local acondicionado con colchonetas y demás, y ahí estuvimos no sé cuánto, tres semanas tres semanas con un miembro de la UIP Felipe Eita, que nos adiestró en las alces del durante el estudio Venían los especialistas también íbamos ya preparando, o sea, mientras Felipe Eita nos daba la preparación policial ya alguna escena en algún momento lo preparábamos con el especialista o sea que llegamos al primer día bastante trabajados ya Yo no me fío, ¿por? Porque tengo los huevos pelados ¿Qué pasa, te hacía demasiado esto? Muchísimo o sea, era un coñazo hablando mal y pronto porque encima era agosto cuando empezamos a rodar estábamos en una corrala un edificio real que estaba prácticamente en ruinas teníamos que subir escaleras escaleras que eran pequeñas nos chocábamos la verdad que otra parte del entrenamiento era llevar eso con naturalidad y los primeros días eran bastante complicados sobre todo cuando llegamos a la corrala porque de repente no cabían dos en un pasillo entonces tenías que esquivar al compañero pero sin que hubiera nada de torpeza sino como si fuera algo de tu día a día y sí se notaba bastante acababa la jornada y era como que... Para que te hagas una idea me acuerdo al principio cuando empezamos a... cuando entramos en ese... bueno, en ese apartado que teníamos para ensayar con el WIP y todo esto el primer día, creo que fue el primer día nos encontramos con que estaban... éramos seis entonces estaban los seis vestuarios en el suelo es decir, cuando empiezas a componía pues imagínate a rodilleras, coderas, casco el chaleco la correa la goma en fin, un montón de cosas entonces nos dijo bueno, ponedos delante de los... de la vestimenta cogió el cronómetro y dijo ponedos el casco entonces cogimos nos pusimos el casco ay que no me cabe espérate, espérate la correa ¿dónde está la correa? espérate, espérate a ver, ayúdame, ayúdame ay, me ha pillado el cuello ahí, espera ahora, clic venga, tú ya estás espera, espera, espera que ahí no me entra bueno ya estamos sí mi reloj dijo habéis tardado en poneros todos el casco 46 segundos cuando terminemos el entrenamiento en un minuto vais a tener que poneros toda la ropa en un minuto entonces imagínate si el casco era solamente 46 segundos ponerte todo aquello era imposible bueno, pues el último día los últimos días ya cogíamos venga vamos venga, prueba y nos vestíamos en prácticamente un minuto o sea, que le decía que cogimos un entrenamiento o vamos a la pastilla una familia cuando está unida no la revienta ni Dios a ti no te va a pasar nada pues, hombre aquí todo es idea de Rui de base y luego crece crece en conjunto en mi caso sí Rui quería lo que le dijo fue quiero buscar algo cañero algo radical el equipo de Maquipelú la verdad curraron muchísimo lo que buscamos era un tío que le gustaban los futbolistas entonces nos fijamos en Sergio Ramos y en Cristiano Ronaldo como base estilista como la que él tuviera en vida que él fuera a la peluquería y dijera quiero esto y de hecho el corte inicial está calcado porque lo hizo calcado lo que pasa es que tenemos diferentes caras de una foto que tiene Cristiano Ronaldo en su Instagram que por supuesto empecé a seguirle aluciné con ese universo que hay ahí detrás y de Sergio Ramos también al igual que los tattoos los tattoos van más con Sergio Ramos y el pelo con Cristiano era muy duro salía de allí algunos días que yo veía lo que generaban los compañeros y decía madre mía digo vale funciona pero vamos a ver ya ya no te he dicho nada es un día sí que sí pero qué pasa que te lo tienes la culpa de esto o qué pues si tienes la culpa de esto de lo del traslado de Diego y de todo lo que pasa que como no he de enterar de nada ya está les para coño un momento pero vamos a ver si la tía esta sabía todo todo ya y por qué al resto no nos sacó nada es verdad que quizá mi físico a priori pueda pueda dar una cosa o dar una especie de personaje característico de un tipo una voz grave que se enfada mucho muy enérgico en fin y entonces me pareció me pareció la verdad es que cuando lo leí nada más leerlo me alegré bastante me alegré bastante porque a priori cuando te dice bueno vamos a hacer antillisturbios tú eres uno de los antillisturbios yo pensé bueno a lo mejor pues eso otra vez el tipo cañero que no pues ya tenía el referente con Rodrigo de que Dios nos perdone y hablé con él y la verdad es que recuerdo que salió el tema de la palabra miedo de miedo yo le dije tío yo yo creo que este tipo tiene mucho miedo miedo en la vida en general no ya por el trabajo sino miedo en general a la vida me dijo estoy de acuerdo entonces cuando cuando empezábamos a ensayar y teníamos a Felipe que era el antillisturbio y tal mi empeño yo no sé si Felipe llegó a pensar que era un poco pesado no durante el ensayo sino luego cuando salíamos a tomar un café y tal yo siempre he preguntado sí a los hijos oye y el miedo ¿eh? y el miedo ¿no tenéis miedo? bueno no sé vamos a ver entonces el Davaz siempre ha sido una especie de merodeo para no hablar directamente cosa que entiendo por otra parte porque su misión es o la misión de la gente que está en primera línea de batalla por así decirlo es el miedo a espantarlo como puedan para poder afrontar lo que viene pero nuestro trabajo tiene que ver precisamente con ir hacia ese lugar hacia el miedo bueno me estoy enrayendo mucho pero en definitiva que yo creo que el miedo ayudaba mucho y bueno cuando utilizas el miedo pues salen cosas como esa ¿no? nada más voy a ir al baño joder me estoy cagando venga curiosamente con con Robert lo hablé mucho en su momento cuando ya empecé como a a ver la luz porque cuando estaba ahí dentro no la veía yo nunca he estado en un set tan callado y tan apartado como en esta como en esta serie sí de alguna manera nos pilló desprevenidos el calentamiento fue el calentamiento fue tan duro ver como Rui no iba a dejar nada en el aire la necesidad de contar cada día tanto las acciones como la historia en mi caso me hizo estar tan concentrado en lo que íbamos a hacer que no me estaba dando cuenta de toda la violencia que estaba transitando cada día y que me estaba llevando para casa eso sumado a que hay algunas reacciones en la corrala en la vapies que ya te salen a ti naturales sabes tú eres estás haciendo un personaje te vienen te llega un golpe y pa y tú coges y a lo mejor sueltas uno o según quién seas o qué personaje tengas haces otra cosa y yo empecé a pasarlo mal con esto con que me llevaba para casa ostras es que es que mira lo que he hecho es que he cogido a este chico a esta chica y y he rozado de hacerle daño es que y me costó muchísimo ya en el capítulo 5 creo que estábamos un día se lo dije a Roberto y digo tío he estado deprimido haciendo esto y de hecho veo la serie y me remueve igual o sea veo un tío triste que intenta ser feliz haciendo su trabajo que está con su gente pero veo me veo a mí triste es una cosa es una cosa muy curiosa y de hecho me ha servido para darme el toque de cuidado cuidado con estos curros esta necesidad que tenemos muchas veces de meternos de lleno porque luego la vida sigue y cada día pues tienes que volver a casa dormir bien estar descansado y seguir pues haciendo cosas ¿no? yo diré que para mí por ejemplo ahora que estás hablando de Alex el trabajo que haces es magistral te lo digo de verdad magistral o sea ejemplar porque es verdad yo exactamente conozco cuando lo veo y sé esta historia y la conozco creo que es justo ya sé que es difícil la perfección no existe en ningún ámbito de la vida pero es justo lo que ese personaje tenía que hacer ayer hablábamos cuando la cámara se acerca y le mira y veo esa tristeza en los ojos esa tristeza en los ojos que a veces la gente imposta o falsea y en su caso por motivos por lo motivo que fuera era real yo creo que cuando para aclararlo a mí también cuando dice que estaba deprimido haciéndolo no es que no esté contento con el trabajo claro es que era un trabajo duro era actualmente duro duro entonces esa tristeza impregnaba todo y en su personaje en el caso de su personaje por eso digo que es tan acertada que cuando lo veo digo es que no hay otra manera de hacerlo mejor esa es la manera exacta y dio en el clavo en mi opinión que nosotros podemos con todo pues mira a mí lo que lo que más me ha gustado del personaje de Bermejo hecho por Raúl es que es que le entiendes llegas a entenderle cuando 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 es reprobable ¿sabes? y cuando ves toda la serie dices madre mía que mal rollo de tío ¿sabes? al final de la serie sin embargo durante toda la serie vas viendo un tío bueno que tiene su misterio que no sabes que le está pasando por la cabeza y yo creo que hubo mucho de su parte se luchó él mucho la parte de entenderle de no hacer un malo o no hacer un tío peligroso y ya está sino no soy un tío normal que tiene una tala que la verdad que es bastante jodida pero no la voy a mostrar nunca y solo se muestra cuando cuando llega el momento en el que se tiene que ver lo que le pasa al personaje de Bermejo y me parece que está muy bien no me dedico a esto porque me gusta ir por ahí dando brazos a la gente yo me dedico a esto por otras razones con la cabeza que está muy bien yo me dedico a esto la cabeza